Un submarino que llevaba turistas para ver los restos del Titanic se encuentra desaparecido desde hace 3 días. Llevaba a bordo 5 personas que querían ver los restos del enigmático barco. Lo alarmante de todo esto es que aproximadamente solo les queda 20 horas de oxígeno. Y si no son rescatados en ese tiempo morirán. Ahora, ¿cómo sucedió? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. El domingo 18 de junio el submarino, el Titán, de la empresa Ocean Gate Expeditions, se sumergió en el océano Atlántico Norte para visitar los restos del Titanic. A bordo de ese submarino iban 5 personas. El especialista en inmersiones a gran profundidad y explorador francés Paul Henry Narjolet, el director ejecutivo de Ocean Gate Stockton Rush, el multimillonario británico Hamish Herding, y también uno de los hombres con más dinero de Pakistán, Shazada Dawood, y su hijo Sulaiman Dawood. No sé si así se pronuncian porque son apellidos un poco complicados. La misión era sumergirse 3,800 metros de profundidad para conocer el barco. Y para hacer este tour, los turistas pagaron la mínima cantidad de 250 mil dólares. Por persona, no grupal. Estamos hablando de personas millonarias que querían vivir la experiencia de ver el Titanic en las profundidades del mar. Lo aterrador de todo esto es que al firmar el contrato del tour, les hacen firmar un documento en donde dice que puede ser un viaje muy peligroso. También les advierten que podrían perder la vida. O sea, básicamente están firmando que en caso de que ellos llegaran a morir, la empresa no se hace responsable. Obviamente, al hacer este viaje, nadie pensó que podía pasar algo. Se supone que era algo seguro y además no era el primer viaje que habían hecho. Sin embargo, aproximadamente una hora con 45 minutos de haber iniciado el viaje, la comunicación se perdió. Y después de esto, la Guardia Costera de los Estados Unidos y Canadá comenzaron una ardua búsqueda. Y aquí aplica la frase del tiempo es oro porque literalmente tienen pocas horas de oxígeno. En el momento que ellos desaparecieron, tenían aproximadamente unas 96 horas de oxígeno vital. Se han desplegado bucles, helicópteros, robots submarinos y hasta sonares para poder escuchar algún tipo de sonido del submarino. Sin embargo, por más esfuerzos que han hecho, no han logrado encontrar ni siquiera una mínima pista de dónde podrían estar. En este momento que estoy grabando este video, aún no los han encontrado. Y entre más pase el tiempo, más riesgo tienen de encontrarlos sin vida. El oxígeno se les está acabando. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Por qué razones que el submarino se perdió? Según los expertos, hay muchas teorías. La primera es que pudo haber tenido una falla en el suministro eléctrico y por esa razón es que perdió la comunicación. También estamos hablando que están a una profundidad en donde la presión es demasiada y por esa razón siempre se va a correr un riesgo. Otra teoría es que el submarino se haya inundado y, pues, por ende, haya quedado en las profundidades. También dicen que las fuertes corrientes que hay en el mar pudo haber hecho que el submarino, pues, viajara y por eso es que es muy difícil encontrarlo a estas alturas. Estamos hablando que la Tierra tiene tres cuartas partes de agua, entonces imagínense la inmensidad del mar. Ahora, en lo que se están centrando en estos momentos es en encontrar el submarino. Lo segundo sería confirmar el estado de las personas y la tercera sería el rescate. Pero les repito, entre más tiempo pasta, las probabilidades son pocas. Además, rescatarlos sería un trabajo que tomaría demasiado tiempo. Imagínense, encuentran el submarino y ahora va a depender a qué profundidad, o sea, cuántos metros se encuentra. Porque también de eso dependería qué tan viable sería rescatarlos. Porque hasta ahora no existen naves que puedan sumergirse a tal profundidad. Entonces, las probabilidades se reducen. Ahora, escuchen esto. El martes, los equipos de búsqueda, gracias a los sonares, escucharon sonidos de golpes. Estos golpes se repetían cada 30 minutos. Esto es algo que solamente una persona con experiencia sabría que tendría que hacer, en casos como estos. Eso quiere decir que tal vez aún estén con vida. Aunque si están con vida, deben estar pasando por momentos realmente difíciles. Imagínense, el submarino no es una nave enorme. De hecho, las personas apenas si caben. Entonces, todos estos días, sin poder estirarse, tienen que hacer del baño ahí, orinar, popó. Y si tuvieron mareos, pues también debe estar lleno de vómito. En ese pequeño espacio debe haber una mezcla de olores. Incluso puede ser que alguno de ellos ya haya perdido la vida. Y a eso, súmenle que entren en un momento de paranoia, la cosa se pondría peor. Muchas personas dicen que esto es algo que se pudo evitar. Además, no sé si saben, pero este submarino es controlado con un control gamer. Eso no soy en nada profesional. Tampoco existe una autoridad que regule este tipo de viajes. Y las personas no tenían ningún tipo de preparación para hacer esta exploración. Al parecer, el submarino no tenía un GPS para poder ser localizado. Pero bueno, muchas personas están esperando que ocurra un milagro y que a estos turistas los encuentren con vida. La casualidad más increíble es que en el lugar en donde sucedió una tragedia hace muchísimos años, ahora está sucediendo otra. Lo que llamó mucho la atención es que uno de los pasajeros puso un último mensaje antes de ingresar a la nave. Es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023. Entonces todos están diciendo que él mismo se maldijo y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que él lo mencionó debido al tipo de clima que hay en esa zona. Supongo que lo dijo mencionando que era el último viaje del año. Pero con este mensaje, muchas personas creen que era una premonición de lo que iba a ocurrir. Otro comentario que también me llamó la atención es que ponían que las personas que desaparecieron eran turistas millonarios. Y entre los comentarios más destacados era Esto es lo que pasa cuando las personas con dinero están aburridas. Esto es algo que nadie esperaba que ocurriera. De hecho, Alan por el mundo anteriormente hizo este viaje y contó toda la experiencia. Entonces muchos pensaron que realmente era algo seguro. Supongo que en estos momentos Alan debe estar así de... Pude ser yo. Otra cosa que se dice es que el submarino perdido podría estar tanto a una profundidad mínima como a una profundidad máxima. Entonces eso también dificulta la búsqueda. No se sabe a qué nivel puede estar. Pero bueno, esperemos que los encuentren. Yo les iré actualizando acerca de este caso. Y si saben algo también pónganmelo por aquí. A todos estos ustedes, ¿qué opinan? Mi nombre es Daniel Novello. ¡Pelo!